Los invitados son nivel leyendas, con historias que ganan medalla de oro. Llega la entrevista MVP en La Liga. Esto es La Liga Radio, señores, a través de SuperQ 100.9, y lo prometido es deuda. Cuando decimos que tenemos invitados nivel leyenda, Junior Firpo es uno de ellos, señores. Es futbolista que se ha destacado por representar a la República Dominicana en playas extranjeras a los más altos niveles. Y que, por supuesto, tenía que estar aquí para contarnos, no cómo se siente, sino también cómo ha sido este recorrido, la trayectoria, y cómo te has sentido representando nuestro país en otros países. Bienvenido a La Liga Radio. Bueno, no, muchas gracias por la presentación. Creo que ha sido una presentación a alto nivel. No, muy contento, muy contento de estar aquí. Muy contento de venir a mi país. Sobre todo creo que mi familia, sobre todo por parte de mi madre, están muy contentos de que ella está aquí jugando. Así que nada, simplemente quiero traer a la selección un poco mi experiencia fuera del país, en Europa, en los sitios donde he jugado, que creo que han estado bastante bien, y ayudar al país al máximo, a que crezca en el fútbol, que creo que es algo que el país tiene que hacer. Saliste a los seis años, tengo entendido, de la República Dominicana bastante tiempo. Notamos que ya también tienes un acento distinto. ¿Qué ha sido lo más difícil para Junior Firpo en otra cultura? Y por supuesto también saliendo de tu país natal. Bueno, yo creo que lo más difícil fue alejarme de mi familia. O sea, yo me fui a España a los seis años, pero mi madre se fue cuando yo tenía tres, y mi hermana y yo nos quedamos viviendo con mis abuelos ahí en Villamella. Así que creo que eso fue un poco lo más difícil, esos tres años de ver a mi madre a lo mejor dos o tres veces en tres años, y que ella estuviera en España y nosotros en la República Dominicana, hasta que ella pudo conseguir por fin llevar a sus hijos. Firpo, nos llama poderosamente la atención, y agradecerte que haya aceptado esta invitación a compartir con nosotros. ¿Es primera vez que te pone la chaqueta de la República Dominicana? No, yo me la puse anteriormente en, si no me equivoco, 2014. Fuimos a Brasil, jugamos un amistoso contra la selección brasileña, que en ese entonces iba a jugar las Olimpiadas, y aquella fue la primera vez. Vas a jugar esta ventana, que es el clasificatorio, y tengo entendido que también está en el plantel para jugar ambos partidos, tanto en República Dominicana como en Perú, en la semana. Y me gustaría saber tu opinión con respecto al desarrollo del fútbol en la República Dominicana, y si esto puede crear una especie de, o una especie de efecto dominó, que hay otros, República Dominicana tiene grandes futbolistas en aguas extranjeras, y que tú ponerte ahora, en esta etapa de tu carrera, la chaqueta de la República Dominicana, pudiese abrirle la oportunidad a esos futbolistas que están en otros países. Yo creo que esa es la intención, ¿no? Tal como tú dices, es la primera intención. Al final, creo que al venir yo aquí, puede, no sé lo que va a pasar, pero puede que abra ese abanico a que más jugadores que están fuera, más jugadores, como tú bien dices, hay muchos jugadores de talento fuera de República Dominicana que quieran venir aquí. Entonces, ese es mi primer objetivo. Creo que el objetivo de la federación también es hacer una selección que sea competente mundialmente, no solo en el Caribe, que ya lo es, porque como has dicho antes, creo que el nivel futbolístico que hay aquí, especialmente de los jóvenes, es muy, muy alto. Ya vimos que ellos en el Mundial Sub-20 hicieron un muy buen papel clasificando a los jugadores que creo que es algo histórico para el país, así que en un futuro cercano tendremos una muy buena selección. Estamos conversando con Junior Firpo, uno de los jugadores populares del fútbol dominicano. Es toda una celebridad dentro de la industria del fútbol. Mucha gente lo quiere, lo expresa. En las redes sociales tú te das cuenta que la gente de manera constante le brinda su cariño a Junior Firpo y lo tenemos aquí en la Liga Radio. A propósito de selección y de jugadores, ¿has tenido algún contacto con jugadores como por ejemplo Mariano, Pablo Rosario? ¿También has hablado con ellos para que la selección se siga fortaleciendo tú como uno de los jugadores principales? Sí, sí, con ambos he hablado, con Mariano quizás menos porque al final no tengo tanto contacto con él. Sí que hemos jugado en contra los dos y hemos coincidido muchas veces en algunos sitios, en Madrid o en Barcelona cuando nos hemos encontrado y siempre hemos hablado de esa probabilidad que en los últimos tiempos un poquito más aún y bueno, él sabe que desde aquí yo le animo a que se anime y venga con nosotros a jugar, pero bueno, es una decisión suya. Con Pablo sí que hablo más, con Pablo sí que he hablado más veces. Aparte que tengo un compañero en mi equipo ahí en el Leeds que jugó con él en Holanda y me pasó su contacto y a partir de ahí empezamos a hablar, creo que desde noviembre llevamos hablando ya de esto y bueno, si Dios quiere creo que pronto lo tendremos con nosotros. Cuando hablamos justamente de selección y también de jugadores de fútbol que se destacan, dominicanos, fuera de la República Dominicana, en su mayoría muchos han migrado muy jovencitos. En el caso de que ahora vemos que hay niños que están despertando el interés por el fútbol, el amor por practicar, porque casi siempre la República Dominicana se ha caracterizado por ser un país de béisbol. Desde que un niño está pequeñito el padre lo lleva al play y le inculca ese cariño por el béisbol. ¿Qué entiendes tú que hace falta en la República Dominicana para que los niños puedan desarrollarse y luego entonces también competir a nivel internacional, pero que sea desde aquí? Porque no se ve que realmente hay un desarrollo tan grande en el fútbol en comparación con el béisbol y otros deportes como el baloncesto en el país. Yo creo que lo primero que hace falta aquí en la República Dominicana es que haya más canchas por todo el país. Que cualquier niño casi de cualquier barrio pueda salir a la calle, como salía yo de pequeño en España y había una cancha a los cinco minutos de mi casa. Iba a la casa de un amigo y al lado de la casa del amigo había otra y siempre estaban llenas. O sea, creo que ahí es donde se crían a los jugadores, ahí es donde se nace, porque ahí es donde tú juegas al fútbol sin reglas, digamos, ¿no? Igual que yo de pequeño aquí en la República Dominicana he hecho lo que tú has dicho. Todo niño de mi barrio, con un palo de la escoba, calcetín enrollado con la pelota. ¿Jugabas béisbol, por ejemplo, cuando estabas aquí? Sí. Pero era muy malo. ¿Qué posición jugabas? Era muy malo. No, ninguna, porque no querían que jugara. Simplemente nos tirábamos la pelota y bateábamos. No había más. O sea, entonces, como te digo, yo creo que eso es lo que hace falta aquí en el país, intentar construir más canchas, intentar que el fútbol sea accesible para todos, ¿no? Que no solo sea... Yo he escuchado mucho, sobre todo mis primas que han estado aquí viviendo mucho en su adolescencia, lo de que el fútbol es para ricos. Sí, eso te iba a preguntar. Es caro. Además, aquí le dicen el fútbol es el deporte de los popis. Aquí le dicen el deporte de los popis porque técnicamente es para los que tienen poder adquisitivo de mayor nivel. Pues es que las canchas, principalmente las de aquí, tú puedes mencionar, por ejemplo, el Madrid tiene una escuela ahí en el Carol Morgan, ahí está el de la Luperón, aquí está el de Barcelona, aquí está... Y hay que pagar un dineral para tú inscribir un niño ahí, es cierto lo que él está diciendo. Pero mi pregunta va por esa línea, Junior. Está el caso también de Noam Bauman, está Pablo Rosario, Mariano Díaz, está Stuck. Y yo me pregunto, ¿qué debe pasar en República Dominicana o si es que no tenemos todavía los recursos para albergar en una selección en nuestra parte, de esta parte del mundo, que nosotros con una selección, con esos jugadores que están ahí... Hay que hablar con nosotros. Pero de este lado, en CONCACAF, hay que hablar con nosotros. ¿Qué tiene que pasar para que eso pase? Sí. Bueno, yo creo que lo primero, al final y principal, es que nosotros jugamos en Europa. Entonces, para venir hasta aquí, los viajes muchas veces se hacen bastante largos, ¿no? Y tenemos unas concentraciones de siete, diez días. Entonces ya son prácticamente dos días y medio o tres que pierdes volando. Y luego te tienes que acostumbrar al jet lag. Yo, por ejemplo, no puedo dormir hasta más de seis de la mañana, me levanto solo. Intento dormir más, pero el jet lag me... Por último, mental ya. No, y el reloj biológico lo tiene. El reloj está a las seis, son las doce en Inglaterra. O sea, mi cuerpo se levanta. Entonces, todo eso lo hace un poco complicado. Luego, por ejemplo, en Europa se juegan muchos partidos de muy alto nivel, de mucha intensidad. Son muchos días fuera de casa los que estás viajando cuando juegas fuera de casa. Y el parón de selecciones puede servirte como esos tres, cuatro días que tienes libre, con tu familia, con tus niños, te vas y desconectas. O sea, yo, por ejemplo, todo eso lo he puesto a un lado y he decidido venir aquí. Pero entiendo que haya otros jugadores que prefieran tener esos días libres, ¿no? Y poder irse a cualquier sitio cercano o lejano del mundo a disfrutar con su familia. Que no sea un viaje tan largo. ¿En qué consiste tu entrenamiento? Bueno, creo que básicamente hacemos un calentamiento en el que hacemos una movilidad, estiramiento, etc. Y luego, pues, depende de lo que toque. Ahora que tenemos que prepararnos para los dos partidos, tenemos que intentar un poco cómo vamos a defender contra ellos, atacar. ¿Y la alimentación? ¿Hay una alimentación específica o comes de todo? Yo en mi caso tengo una alimentación un tanto especial, porque no como gluten ni lactosa. Mi nutricionista me lo quitó. Ah, ok. Hace unos años tuve unos problemas de lesión y descubrimos que era eso lo que me estaba afectando y yo lo quité. Y luego con el cambio de alimentación entonces vieron resultados completamente distritos. Vieron resultados completamente distritos. ¿Y la comida en República Dominicana? Sí, porque ahí va yo saco, yo moro, tripito, eso no me compro. Señor, él mencionó villamella, yo me imagino que un chicharroncito aunque sea, ¿no? No, no, no se permite, no se permite. No, tiene que ser difícil. De vacaciones, de vacaciones. Ni he escondido, Junior, ni he escondido. Oh, qué difícil, me la pusiste como dice el barrio. Diablo, qué difícil. Junior, jugaste en probablemente una de las catedrales a nivel deportivas más grande del mundo. Estamos hablando del Barcelona. Eso es algo hasta religioso, diría yo. O sea, las grandes rivalidades a nivel mundial, Yankee Boston, Real Madrid, Barcelona, Real Madrid. Tú, nosotros desde aquí lo podemos ver. Dilo, dice Iáguila, dilo. Chacha, espera, te estamos hablando de otro idioma, aguanta. Nosotros lo vemos desde fuera y sentimos la presión. O sea, el que es fanático del Barça cuando está jugando en el Real Madrid se siente la presión y al revés. Pero el jugador, ¿cómo se vive ese tipo de escenario jugando a tan alto nivel? No te lo suelo explicar, si te soy sincero. O sea, nosotros los jugadores al final no sentimos la presión. Sí, se siente la presión, obviamente, cuando estás jugando en un campo y hay 90.000 personas y es contra un rival como el Madrid o contra un PSG en Champions o contra equipos así. Obviamente se siente la presión, pero no sé, es como que entras en el campo y desconectas. O sea, simplemente tienes que hacer lo que mejor se te da, que es jugar al fútbol e intentar que te salga lo mejor posible. Luego, cuando termine el partido, lo habrás hecho mejor o peor, ¿no? Y te matan o te alaban, pero eso viene con la profesión, como digo. Pero bueno, la presión yo creo que se lidia cada día más. Además, hoy en día creo que hay muchos jugadores que están hablando abiertamente de psicólogos deportivos, de que trabajan en ese aspecto mental y hay muchos de ellos que lo necesitan y creo que eso es una gran ayuda. Junior, tú que has estado en estas franquicias tan importantes, me gustaría saber a mí quién fue tu referente cuando ibas creciendo, a qué futbolista veías y decías, wow, algún día quiero jugar como él, si se ha dado la oportunidad de que se conozcan, ahora que ya juegas a un nivel profesional y con quién quisieras jugar en contra. Bueno, yo realmente nunca tuve ningún referente. Al final, como habéis dicho, yo me fui de aquí con seis años, yo ni sabía lo que era el fútbol. Pero cuando llegas allá, por ejemplo, que empezaste a practicar. Cuando llego allí y empiezo a practicar, pues había un jugador que me gustaba mucho que era Robinho, que era el Robinho, el brasileño del Madrid. Lo que pasa es que éramos posiciones diferentes. Entonces hubo un mundial ahí en Sudáfrica y había un brasileño que se llamaba Bastos, Michel Bastos, que jugaba igual que yo y se parecía a mí físicamente y me gustó. Y luego él vio por ahí una vez que yo dije que me había gustado y me escribió y una vez vino a Barcelona y fuimos a comer juntos. Saludaron. ¡Ay, qué chulo! ¡La señora, qué bien! Junior, el rival más difícil que has enfrentado y los compañeros con los que has jugado te dicen, wow, tú eres lateral, ¿verdad? Entonces, tú sabes que esta posición en el fútbol básicamente dominan todo lo que es los extremos del balón y una defensa increíble le ponen a cancha entera, como decimos tradicionalmente en República Dominicana. ¿Cuál ha sido el rival más difícil que te ha marcado y con los jugadores que tú has jugado? Porque hay una lista amplia de eso. Ahí yo creo que la respuesta va a ser el mismo. El más difícil Messi, el mejor jugador con el que ha jugado Messi. O sea, A y B son correctas. A y B son correctas. Ambas son las mismas. Ambas son las mismas. No, a ver, quitándolo a él que para mí está otro nivel. No hay escalón. O sea, está Messi y después cualquier otra cosa. Está Messi y después a los demás, sinceramente. Es otro nivel. Ese hombre tiene un don, un don que le dio a Dios y para mí el mejor de la historia. Por lo menos el que haya visto. Yo no he visto a Maradona, a Pelé, no lo he visto. Pero este, demasiado. Quitándolo a él, el mejor con el que ha jugado, diría que Dembélé. Dembélé, duro. Dembélé muy bueno. El París ahora. La dupla con. Y para seguir en esa misma línea, porque cuando uno menciona jugadores tan emblemáticos, que trascienden lo normal. Históricamente los deportes, por ejemplo, uno puede mencionar en el tenis, Federer, Nadal, Djokovic. Hermano, pero tú no estás escuchando que aquí se mencionó Messi en esta tribuna. Pero voy para allá. Pero es para que la gente que nos esté escuchando pueda hacer el símil de la dimensión de jugador por el cual le voy a preguntar qué es de Messi. En el baloncesto está los LeBron Jens, Stephen Curry, que son jugadores trascendentales. En el fútbol están Messi, Cristiano, está Mbappé, Neymar. Ese es el grupo. Pero ya Firpo ha mencionado que lo más grande ha sido Messi. El fanático común que ve fútbol común ve a Messi y sabe que es grandioso. Pero, ¿qué tan grandioso en persona, como jugador y como ser humano, es el astro argentino Lionel Messi? Bueno, te voy a decir que, como persona, es una persona muy normal. Al final, yo antes de llegar al Barça, cuando me enteré que iba a ir, pues yo me imaginaba, digo, bueno, este hombre vendrá con un ejército al entrenamiento, irá por la calle, irá con un convoy por detrás, los hombres los seguirán a todos lados. No, 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 él, mira, su hijo más pequeño estaba en la misma guardería que mi hija. Él iba por las mañanas y llevaba a su hijo solo, con su mujer. Se esperaba en el coche, obviamente, pero bueno, tú lo podías ver que estaba en el coche. Luego iba a entrenar, iba solo, iba tranquilo. Era una, de verdad, una persona... Luego, ¿verdad que su casa era...? El palacio de... Era el palacio real y con más cámara que... Madre mía. Pero sí se ve como bien aterrizado, bien tranquilo. Muy tranquilo. Luego tiene su carácter que, al final, yo creo que es lo que lo ha hecho ser eso, el mejor de la historia, que es un carácter ganador. A él no le gustaba perder ni al parchí. Cuando jugábamos al parchí no le gustaba perder. Pero, de verdad, una persona muy normal. ¿Qué te parece lo que ha significado su llegada al Inter de Miami? Que ha revolucionado ahí los artistas. Vemos en primera fila disfrutando y logrando un acercamiento, además de las inversiones que él ha hecho también para potenciar esa franquicia. Bueno, eso solo se logra al final si eres el mejor de la historia, ¿no? Como he dicho, eso que tiene... Obviamente también es el sitio, ¿no? En Miami, es una ciudad que apetece... Cuna latina. Cuna latina, todos los cantantes, pero bueno, él al final, él solo es una marca. Ya va más allá de un jugador, él solo es una marca entera. ¿Qué podemos esperar, Firpo, de estos dos partidos en esta ventana clasificatoria? Estamos en un grupo donde también está Jamaica y Guatemala en esta eliminatoria mundialista. En tu preparación, ya la sabemos, que es un tipo sumamente psicorrígido. Y disciplinado. Oye, ni un chin de chicharrón, vale, eso me ha dado. Yo necesito esa disciplina en mi vida. Ni un pellizconcito de un chicharrón, oye, está fuerte. Mira, yo lo pellizco el chicharroncito. ¿Cómo enfrentar este grupo? ¿Cómo entiendes tú que ves a la selección y a la federación al mismo tiempo preparada de cara a estos partidos eliminatorios? Déjame corregirte una cosita. Estos partidos son amistosos. Amistosos, sí, amistosos. No son los de la clasificación todavía. Pero para el mundial, me preguntas, para el grupo. Sí, en el grupo de estos amistosos. Hombre, obviamente todavía queda un poco para la fecha de clasificatorio, porque esas son en junio. Junio. Entonces, yo creo que, espero que para eso podamos tener algunos refuerzos, que ojalá que se hagan y ojalá que estén con nosotros. Y aún así, también te diría que el grupo que tenemos es un muy buen grupo. Hay muchos jugadores que son muy buenos, que a lo mejor la gente desconoce mucho el talento dominicano, o el jugador dominicano. Y de verdad que tenemos unos jugadores que juegan muy bien. Aparte que la federación está haciendo todo su esfuerzo para poner lo mejor de su parte, para que nosotros nos sintamos cómodos, para que podamos dar lo mejor de nosotros mismos. Y ya te digo, al final esto tiene que ser un crecer. Crecer día tras día, crecer convocatoria tras convocatoria, y que veamos una evolución, que creo que ya se está viendo. Y yo creo que las cosas van a salir bien. Dicen que uno, para tener un motivo de vivir, tiene que perseguir un sueño. Y ese interés es lo que mantiene vivo a uno, día tras día. ¿Cuál es el sueño de Junior Firpo? Clasificar al Mundial. A la República Dominicana. A la República Dominicana, en 2026. Creo que tendría que ser el sueño de todo futbolero que hay aquí en el país. Los Juegos Olímpicos están muy bonitos, es un evento muy grande, pero para el fútbol, fútbol, fútbol y el fútbol de verdad, no hay nada más grande que un Mundial. Y poder llevar a tu país a hacer algo histórico que nunca antes había hecho, creo que no hay mayor sueño que ese. Y con tu estadía aquí en la República Dominicana, ¿tienes planes de visitar alguna cancha, alguna escuela, tener acercamientos con niños que también tienen el sueño de convertirse en jugadores profesionales de fútbol y posteriormente clasificar a un Mundial, que es el gran sueño tuyo? No, por supuesto. Creo que, como he dicho antes, ese va a ser mi objetivo número uno fuera el fútbol, intentar construir esas canchas, intentar darle a esos niños la oportunidad de que puedan jugar al fútbol cada vez que quieran. Esta vez a lo mejor se nos hace un poco difícil por el tema de tiempo, de que tenemos dos partidos y tenemos que viajar a Perú, pero en un futuro si hay alguna ventana que solo tengamos aquí y que estar en la República Dominicana, por supuesto que sí. Y desde ya ponernos, yo, tanto yo como la federación en esas, intentar darle a esos niños esas canchas que puedan jugar. Estamos conversando con Junior Firpo, jugador de la Selección Dominicana de Fútbol, lo tenemos aquí en exclusiva en la Liga Radio. Yo tengo una pequeña inquietud y lo hago el símil, coloco mucho símil de otros deportes para que los fanáticos de la Liga también entiendan las preguntas que nosotros hacemos. En el béisbol tú pasas un proceso de liga menor, te suben a triple A, haces ese proceso y luego te suben a grandes ligas. Para llegar a una entidad, por ejemplo, como el Barcelona, ¿cómo se tiene que hacer si pasa por un sistema primero de una división, luego vas ascendiendo hasta llegar al equipo grande? ¿Cómo es todo ese proceso para llegar a estar en las grandes ligas, pero del fútbol? Bueno, yo te voy a contar un poco cómo fue el mío. De cada uno es muy diferente. Hay gente que desde bien pequeñito va a la cantera, a la masilla del Barcelona y crece allí y tiene la oportunidad. El mío fue diferente. Yo tuve que empezar a jugar en equipos de barrio, en Málaga. Yo vivo en Málaga y en España. Luego de ahí me gané la oportunidad de que me firmara un equipo como el Betis, que es un gran equipo de España y mi equipo, básicamente. Luego, el día que se me dio la oportunidad de jugar ya en primera división, pues ese día la rompí. Sí. ¿Cómo es todo? Me salió un buen partido y ya me quedé. Ya ese día salió todo. Al partido siguiente, que fue el segundo partido de mi carrera, fue contra el Real Madrid. Igual también me salió un gran partido y ya me quedé. Y empecé a jugar, jugar, jugar. Jugaba muy bien y, bueno, creo que el partido que definitivamente le hizo al Barça decir vamos a por este chico fue contra ellos. Jugamos allí Barça-Betis. Ganamos 4-3 y metí un gol y dio una asistencia. Y otro día que también... La rompiste. La rompiste también. O sea que cuando jugábamos contra los grandes equipos, no sé qué me pasaba en esos dos años. De la Lucía. Iba todo, salía todo. Sí. Salía todo, así que al final ese fue más o menos mi llegada al Barça. Así fue como ellos se interesaron en mí. Decimos que el dominicano nace, ¿dónde? Donde le da su gana. Pirpo ya jugó con la selección de España U21. U21. Exacto. ¿Qué te motivó luego de este acercamiento con la federación a decir, no, yo me voy a poner la de República Dominicana? Bueno, lo primero que al final para mí fue el gran cambio de antes, porque ellos ya llevaban varios años, ¿no? Gente que trabajaba alrededor de la federación me mandaban mensajes. Yo tampoco sabía si era verdad que trabajaban o no, porque no conocía a todo el mundo. Me mandaban mensajes, pero lo que más me hizo verlos fue el acercamiento que tuvieron. Yo tuve varias llamadas con los integrantes de la federación, el director técnico vino a mi casa en varias ocasiones en Inglaterra. Eso te hace ver que el interés es real. Claro, te interesa, ¿no? Te queremos. Te queremos, que queremos que vengas. Aquí venimos a tu casa a enseñarte el proyecto, a enseñarte todo lo que tenemos para el futuro. Y luego, básicamente, el ver que el grupo de los jóvenes de la selección estaban haciendo una labor increíble. Fueron al Mundial Sub-20, clasificaron a las Olimpiadas, y eso te hace ver que el futuro del fútbol aquí es bonito y va a ser bueno. Entonces, juntándolo todo eso, viendo el progreso de la selección, la proyección que tenía todo, dije, vamos. Voy para Dominicano, vamos. Junior Firpo con nosotros, señores futbolistas, desde la Liga Radio a través de SuperQ 100.9. Nosotros vamos a ir a una breve pausa comercial, pero cuando regresemos, yo necesito saber cómo el contagia. Y yo tengo una pregunta, Red. Y yo tengo otra. Y tú siempre tienes una pregunta, Red. No, tú sabes que yo era un poco controlada. Con eso necesito saber cómo el contagia a sus demás compañeros de otras nacionalidades del verdadero sabor dominicano. No se mueva que ya regresamos con más de La Liga Radio. La Liga sigue caliente. Esto es La Liga Radio a través de SuperQ 100.9. Junior Firpo con nosotros, que representa dignamente la República Dominicana en playas extranjeras, futbolista. Y qué bueno que el fútbol continúa desarrollándose, pero sobre todo también que hay nombres sonoros de dominicanos en franquicias importantes. Conversamos con él aquí en La Liga. Y yo dejaba una pregunta al aire antes de irme a la pausa. Cuando entrevistamos a los peloteros a nivel internacional, en el caso de Mookie Betts, él me dijo una de las cosas que más me mantiene motivado en el Clubhouse es que los dominicanos ponen música dominicana, se siente la chispa, el dinamismo. En tu caso, aunque te fuiste muy jovencito, muy niño, con seis años, a España. Todavía me imagino que esas son dominicanas, eso está en la sangre. No, eso no se quita. ¿Qué dicen tus compañeros? ¿Palabras dominicanas, por ejemplo, que tú uses, que todavía las tengas? Diablo, diablo. Diablo la primera. Te puedo enseñar hasta vídeos de mi niño diciendo diablo, diache. Diache, un chin. Un chin. Ah, bueno, ¿verdad? Hay muchas palabras que todavía... Pero intento, no, esa la saben ellos, esa es la que más saben, todo el mundo de la República Dominicana. Pero intento no decirla mucho porque mi mujer me dice que se cabrea. Ajá. Dice que hablamos malos los dominicanos. Y a nivel musical, ¿tú escuchas la música de aquí, ya sea cualquier ritmo, dembow, merengue, bachata, salsa? Sí, sí, sí. ¿Estás activo con Rochi, por ejemplo? Por ejemplo, con el Alfa. Ah, bueno. Ahora mismo lo único que escucho es el dembow, lo que más escucho. O sea, lo que tú me escuchas es dembow. Porque yo me escucho es dembow, sí. Ah, pero mira... Pues tú, él tiene que hacer su top five aquí de los artistas dominicanos que le escuchan. Que le gustan a él. Que pone a esos jugadores allá bailando el dembow, meterle. ¿Cuáles son los... Solo dominicanos. Solo dominicanos. Sí, sí, tu top cinco, sí. Ok. Yo diría que top uno es el Alfa. Sí. Obviamente, top dos es el Rochi. Top tres, Kiko el Crazy. Kiko. Va por ahí el top tres. Top cuatro ya no saca mucho, pero en mi época joven lo escuchaba mucho, Amenazi. Amenazi. El Nene. El Nene, que ya no saca mucho. Y ya top cinco... Y ahí ya no se mueve. Yo creo que ya. Ah, bueno. Cuatro está bien. Kiko el Crazy gusta mucho en España. Sí. En Europa, sí, sí. Muchísimo. Nosotros bromeábamos un poco en Fuera del Aire sobre el tema de que el dominicano es seguidor del béisbol hasta por herencia. Por naturaleza. Por naturaleza. Mi papá me dijo que yo sigo el béisbol. Robándote la pregunta mía. ¿Cuál es tú? No, 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 dale. La damos primero porque... Guau, señor, eh. Yo no soy el japonés, el traductor de Otáñez. Y fuera del aire, cuidado. O sea, ahora tú quieres venir a meter al Licei en esto. Increíble lo tuyo. Tú eres Lucho, Liceita, Cogidita. ¿Qué es lo que tú eres, Junior? Robo la pregunta. Ya la hice. No, yo le decía antes que yo béisbol no sigo mucho, pero mi tío, mi tío es del Licei. Entonces, habrá que seguir al equipo que siga a mi tío. Que siga. Eso es familiar, mi amor. Lo de nosotros es familiar. Ya, Paloma, ya. Ya, Paloma, ya. Bueno, para que te cediera, ya. Ahí está el corte tuyo, Paloma, ya. Ya lo puedo. El corte tuyo para Puerto Plata. Se lo puede mandar a Miguel Ángel y a Ricardo, ya, que es el hombre Liceita, para que le hagan su chaqueta. Sí, dígame. Mira, a Firpo me le hacen la chaqueta del Licei, Juanfranco. Firpo, tú has tenido grandes entrenadores y has sido dirigido por grandes entrenadores, valga la repetición. Pero me gustaría que, y de hecho hasta la anoté porque no quería que se me pasara, entre Ronald Coman y Marcelo Bielsa, son dos entrenadores que han sido puntuales para ti. Si tendrías que elegir uno, ¿con cuál te quedarías? No, me quedaría con Marcelo, yo creo. Marcelo yo creo que ha sido el que más, el que más me ha transmitido. O sea, un entrenador que te transmitía muchísimo, te iba a tocar a lo personal, que creo que al final eso es algo que a muchos jugadores hace que le saque lo mejor de ellos y en este caso creo que conmigo eso funcionaba. Aunque estaba, tenía su locura. Sí. Tenía su punto de locura el hombre, pero bueno, por eso le llaman el loco, el loco Bielsa, ¿no? Era un hombre muy, ¿cómo decirlo? No obsesivo, pero ¿sabes cuando quieres que todo se haga a la perfección? Pues así era él. Pero bueno, pero aún así, te lo digo en serio, muy buen entrenador. ¿El futuro de Firpo en Europa? Ahora mismo estamos ahí a esas... Diablo, qué difícil. ¡Qué difícil! No, ahora mismo estamos... Nosotros descendimos el año pasado de categoría, estábamos en Premier League, bajamos a Championship y ahora vamos primero. Vamos primero en una lucha caliente, caliente. Vamos primero, empata a punto con el segundo y el tercero está a dos puntos. O sea, está todo ahí muy, muy pegado. Así que te voy a responder medio normal. Mi futuro está en ganar la liga. Ya a partir de ahí ya veremos. Ya vuelvo y te lo digo. Exacto. Manejo, manejo. Sacó licencia a categoría, sí. Sí, se manejó. Agradecerte, Firpo, de verdad. Desde aquí, desde la Liga Radio, desearle lo mejor a nuestra selección y que esos otros jugadores que vean, se vean en un espejo en ti para que podamos lograr ese once ideal que vive en Europa, Holanda, Francia, España, Inglaterra y poder juntarlo todos y hacer un once de lujo para enfrentar de este lado del mundo a la República Dominicana. Estoy totalmente de acuerdo. Y con lo local, con lo local. Tenemos muchas cosas buenas locales, de verdad. El otro día vi en entramiento y los jugadores tienen un gran nivel. Así que seguro que pronto, pronto tendremos una selección que competirá con todo el mundo. ¡El habló de la Liga Radio! Muchísimas gracias, Julio Firpo, señores. En exclusiva, en la Liga Radio. Nos vemos mañana. Se apretó la Liga. Desde los estudios de Universidad de la Calle llega La Liga.